La Patilla y la Wey 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 Yo no recibo órdenes ni reglas, soy el jefe Atentamente el que anda con el F Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta carece Y yo estoy en trabajo 5 veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez, también lo mese Que la devuelve, si adentro me crece Tu papá cambia hasta los intereses La nota sazona, me tiene encurazao La pastilla y el agua y siempre ando recetao Bien volao, mira, me estoy burlao No me caigas atrás que voy acelerao Eso es que no paso de primera Tira segunda y cuando le meta tercera Y le aplique movimiento de cadera Acelera, acelería, que partidera Si tú quieres te paso el blon y tú lo prendes Mueve ese culo que eso es lo que guste y vende Ya estoy bien loco de men banda, no me entiende Que a mí la nota me tiene hasta viendo duende La pastilla y el agua y me tienen encurazao La pastilla y el agua y me tienen encurazao La pastilla y el agua y me tienen encurazao la patilla y la week いきます siguen pura siguen pura siguen pura siguen pura siguen pura siguen pura hay paté hay paté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!